¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Creo que van a tratar de hacer plan derropeo. ¿Qué está diciendo, tío? ¿Por dónde? Por aquí. Pero yo tengo ahí una camarita. Abren aquí pin uno. Hay Twitch. Tienen todo droneado, sí. Ay, bravo. Ya me cogieron una cámara. ¿No te cogieron una? Ay, fallito. ¡Recargo! Ahí salve una melusia. Esa melusia está maquillada. ¡Recargando! Ya. Otra brava destruida. Buenísimo. Sí, vienen por ahí. Ahora es más aquí en pin uno, ¿no? Con tu arena. Ay, su puta mamá. Ah, esa nena. No sé a quién maté. Puerta de A. Puerta de A, dice. ¡He pescado algo! Está en el C6 TV, al parecer. A ver. Cuerta de A, brava. Ahí se escucha de disparar. ¿A tu izquierda, Tuzu? ¿Qué? No me la puedo creer. Está en la puerta donde siempre plantamos. ¿Sí ves? En la puerta de A, lol. Por pin uno, por pin uno, Tuzo Pique a pin uno Buenísimo, Tuzo El último está aquí conmigo El último está con demon ahí ¿En la puerta? No lo escucho, no sé si está en la puerta o en la entrada Buenísimo, Tuzo Buenísimo, Tuzo Mataste a Patito Se notó Están broneando Por esa ventana, un 3 Son al menos 2 Están en puerta principal Están metiéndose por aquí, por el vestíbulo sureste Están broneando Aduanas Ahí no por aquí, oye, ahí no por el oeste Por, no sé cómo se llama Por metal Están conmigo Conmigo en principal Cuidado de aduana y principal Están conmigo por lo menos 2 Van a abrir aquí No lo abrieron Lo rompí Tienen termites Agujas preparadas Termites está loco Pasillos de primer piso Aquí, aquí, aquí Tuzo, Tuzo Pin 3, pin 3 Pin 3, pin 3 Uy, qué perro What the fuck Está ahí todavía Todavía, todavía, todavía Se le puso, le puso Pero bueno Por pasito Una aduana Sí, otra madre Joder El detallero lleva tiros Se lo escucho Pin 1 Buenísimo, hay otro por ahí Va ahí, quesito Aquí hay pin 1, pin 1, pin 1 Vamos hacia el baño Vamos hacia el baño Se metió a... Buenísimo Muerto, tengo el diffuser Veo el diffuser Es tumbado, tumbado, quesito ¿No se ve? Sí Pero cuidado, ve suave Aquí hay uno, pin 1 No, rompió la cámara Solo está vivo uno de los atacantes Ahí está con la alarma Por pasillo Uy, qué susto, marica No lo escuché Uf Ojo Ojo Está abriendo por una Como ram ¿No se puede destruir esa magna? Ojo 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 Muy buena Demo ¿No sabe? ¿No sabe? ¿Buena? ¿Qué es lo que hay? ¿No sabe? ¿Baiños? 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 No, no, no ¿Baiños? ¿Baiños? ¿Se llevó a dovanas? Sí, con jimmy ¿Ay? ¿Watafu? ¿Cómo se movió el baño? ¿Cómo se movió el baño? ¡Sash! Voy a colocar... Eh... Trampita aquí en metas Dos en baños 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 Pero cuidado que puede que hayan rotado ¿Donde es baño un marido? No, se sigue escuchando baños y cajeros Ahí está donde estamos Baños y cajeros Baños y cajeros Baños y cajeros Por ahí más o menos es... Yo estoy cubriendo aquí puerta de aduanas y... Dayer Un chicos Un замеч滿 A'mésita Venita No hay... No hay... Lanzando el señuelo Solo está vivo uno de los atacantes Ash está super tocada, la soplan y se desmaya. Ash creo que está... ¿Sabes dónde fue? Ah, ya vimos. Ya, ya podemos bajar tranquilito. El casito cayó como plastre. ¡Me lo he hecho esto! No, pero es que le hice severo engaño, en vez de esa mierda. ¡Qué descaro! Cae como una plasta ahí, sí. Ya está muy descarado, socio. ¡Ay! Destruyó, se fue un drone. Aguantenme, voy al trantar. Hay gente aquí pegada. ¡Muerto! ¡Qué buena! ¡Va uno, va uno! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Cuidado! ¡Aquí hay pros! ¡Muerto, muerto! Buenísima la versión. De ahí hay pros. Lo he destruido. Alguien fue ahora. ¡Hay otro, hay otro! ¡Hay otro! ¡Cuidado! Se destruyó la S4. Gastaron una S4. Hay otro donde demon. Lo tienes. Yo tengo que destruir a esta cosa. Espere que esta Capcam no se hackea. No sé por qué. ¡Ahí la! ¡Ahí pueden entrar! ¡Ahí no hay Capcam! ¡Ahí no hay Capcam! Ya destruyó la... ¡Ahí, guamay! Ya, ya, está destruido todo. ¡Ah, S4! No me lo puedo creer y me mató también a mí el S4. ¿Puedo caer desde abajo, cierto? No. Está arriba. Está ahí por... En... Por el monitor. Se fue aquí al fondo. Ve, parece que está sola. Digo, ah. Ah, está sola. Está sola. Está detrás de... Ahí en pin 2. Tuso, acá. Pin 2. Digo ahí. No lo marquen tanto en rojo. En amarillo. Eh, no. Demonio. No, yo no lo estoy marcando. Hacia la ventana creo que te va a... En esta zona de... Por ahí. Atrás. Eso ahí. Está en nuestras manos. Ratando, demonio. Cubre, 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 cubre. No lo queda un enemigo. Buenísima. El último era el que está aquí en... Fuente, fuente. Pin 1, pin 1, pin 1, pin 1. Sí, sí, sí. Está en línea y funcionando. No ganó, verdad? Uy, buena, Jimmy. Qué buena, muchachos. Oh, qué buena esa, muchachos. Parsema te hace todo agrado, pero... Obscenamente. Ni lo vi. Es que es. Fue como de suceder una caída y... Para eso es que son los hacks del Monium. Puta madre. Don't worry.